Un grupo de familiares de Jocelyn Daniela, respaldados por simpatizantes de Morena, se manifestaron afuera de presidencia municipal para exigir al gobierno de Celaya intervenga ante la Fiscalía General del Estado para que informe sobre el posible hallazgo sin vida de su familiar, además que exigieron que se ponga un alto a los homicidios de mujeres en Celaya. Las seis mujeres que fueron secuestradas, fueron entregadas, asesinadas, y es preocupante lo que está sucediendo en nuestro Estado, es preocupante lo que sucede en Celaya, pero es más preocupante la pasividad de los ciudadanos. Nosotros sabemos que existe miedo, que existe el temor, tenemos miedo, pero Celaya debe levantar la voz. Cuando los manifestantes intentaron entrar a presidencia municipal, las puertas fueron cerradas por la policía, sin embargo, poco tiempo después pudieron entrar los familiares para ser atendidos y ser acompañados a la Procuraduría de la Región C, con la coordinación de los derechos humanos, explicó Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya. Pues apoyo e información, sobre todo apoyo para tener información respecto del avance que llevan las investigaciones, y bueno, en ese sentido nosotros les comentamos que el área investigadora es Fiscalía, y con todo gusto estaríamos dándoles el soporte jurídico para que puedan hacer las solicitudes a las instancias correspondientes. Derivado de la desaparición de las seis mujeres el pasado 7 de marzo, el Instituto de las Mujeres atendió a cinco de las familias con apoyos de psicología, en trámites legales y asesoramiento, además que ya opera la Oficina de Asesoría Legal de la Comisión Estatal Integral a Víctimas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.